Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Sin mayor explicación, el mercado ha estado alcista. Simplemente termina, digamos, la tendencia a la baja que mantuvo durante unos cuantos días. Y bueno, el día estuvo bien planteado. Bien, nosotros al inicio lo que hicimos, bueno, si empezaba a negociar por encima de esta zona amarillita, teníamos para ir hasta el final de esta zona amarillita, aquí en esta zona 8.30 aproximadamente. Y después, bueno, teníamos acá entre 8.30 y 8.80 una zona más verdecita y se queda por lo menos por ahora por la mitad del camino. Bien, seguramente yo les decía, en la sesión asiática es posible que si quieren continuar, verdad, lo que hizo la sesión americana, que pueda llegar a esta zona de negociación. Acá que es bastante importante, entre 8.60 y 8.80 hay resistencia. Si empieza a negociar por encima de 8.80 ya entra en una zona más verdecita y si negocia por encima de los 18.000 se puede llegar a ir a los máximos del año, verdad, y puede llegar a ser este retroceso, verdad, de tan solo un mínimo retroceso para seguir. Realmente sin mucho argumento, subiendo simplemente porque sube, no mucho argumento más para subir, pero bueno, intenté solamente en una ocasión el corto, cuando bajó un pelito por abajo de estos 770 e inmediatamente se salió de ahí y después ya estuve siempre del lado largo. Una cosa que es hacer notar es que gran volumen hubo en la apertura de la sesión, bien, entonces queda como lección el saber estar, saber aprovechar las buenas ganancias. Hoy, por ejemplo, se dio principalmente en la primera media hora y vamos a ver las tres entradas que se hicieron en la misma tirada. Yo tenía de aquí, de esta superación de esta zona 710 y 720 para ir a buscar 770 y se pudo hacer en tres etapas bien definidas, verdad, para... Acá la renco de 10, verdad, nos marca bien aquí en la sesión europea cómo se apoyó en esta zona de los 6.80, bien, y entonces cuando rompió aquí quizás quede más claro aquí con renco de 10 lo que nosotros hicimos, bien. Esta fue la alerta al inicio de la jornada americana y bueno, y después fue un quedarse, verdad, y entonces si bien es cierto que hubo retrocesos que parecía que podía llegar a dar a tiradas más largas, verdad, lo cierto es que eran apenas pequeños retrocesos, realmente han sido mínimos los retrocesos. Entonces, bien, 710, 715, 720 fueron las entradas que hicimos acá en un tirón inmediatamente, verdad, en cuestión de nada, de cinco minutos recorrió en forma fenomenal, verdad, 40 puntos. Inmediatamente estos 740, en principio, verdad, tenían que ser soporte, también fue una buena oportunidad para hacerlo. El máximo del Globex, otro clásico más, verdad, también como para agregar a la posición o para volver a entrar, bien. Y acá, como ven, estas velitas, verdad, en TIX, verdad, da una amplitud de movimiento muy escasa, verdad, muy poca volatilidad aquí al llegar a esta zona de los 790. Y bueno, y acá marca el límite de los 30 minutos iniciales. Esto desciende y justamente en el retroceso fallido, verdad, que hace acá, lo shorteo y tomo un stop, verdad, y ya a partir de ahí mi zona entre 70 y 80, 85 fue mi zona de compra de retrocesos. Entonces, aquí iniciamos el largo aquí, se le pudo agregar justamente en los 30 minutos iniciales, lo hicieron unos cuantos en la sala, ya estábamos largos de antes, verdad. Y entonces, si querían sumar, se podía, inmediatamente dio target. Bien, y después lo demás que hubo para hacer, yo esperé bastante, todo este tramo no operé. Y recién cuando vi que se apoyaba nuevamente en esta zona de los 790, fuimos largos de vuelta entre 95 y 800. Y bueno, y eso permitió llegar a nuestros queridos 830. Y realmente que acá tomé beneficios parciales y bueno, recomendé quedarse un poquito más. Quizás se podía ir a un poquito más, pero bueno, triple piso, triple techo acá en 840 y lo dejé por aquí. Y bueno, y después cuando vinimos a la tarde, realmente que la tarde fue una angustia la tarde. Realmente no sé por qué no lo había puesto más largo esto acá, recién lo estoy ampliando ahora. Realmente que en la tarde, al ver que acá, cuando baja de vuelta, se apoya en esta zona de acá de los 800, verdad, sugiero entrar en 825, 826, 830. Y realmente que no valió la pena todo este rato que estuvimos acá. Acá fue realmente una agresión a la paciencia. Y bueno, nos queda como elección para mañana. Vamos a estar operando a partir de la última hora, a partir de las 3 de la tarde. Bien, porque me parece que si hubiéramos hecho este mismo tren que hicimos a las 2 de la tarde, si lo hubiéramos hecho a las 3, nos ahorrábamos todo este agravio, verdad, de esperar al mercado que tuviera volumen, no valió la pena. Y bueno, vino el volumen recién para el final. Y yo le estoy poniendo como 20 puntos, pero en realidad hubo un par de reentradas para hacer. Acá en 840 nuevamente, verdad, que sirvió, era resistencia, sirvió de soporte, como tenía que ser. Y bueno, y estos 8.50 quedó negociando acá al mercado entre 8.50 y 8.60. 8.58 había sido el mínimo de los 30 minutos iniciales de fines de abril, del 27 de abril. Y bueno, lo que le queda de desafío al mercado, que quizás en la sesión asiática lo logre, para llegar y definir qué va a hacer ahí en esa zona 8.80, 900. Bien, bueno, mañana sí hay un poco más de noticias. Yo creo que la vedette mañana es el petróleo con su informe semanal de los miércoles. Entonces, no mucho más para agregar. Hay más noticias sobre el jueves y sobre el viernes. Bien, bueno, nos vemos mañana en la sala de trading. Chao, chao.